Música What the fuck, de esta semana te queríamos preguntar acerca de las declaraciones de Alejandro Sanz Diréis, ¿por qué habláis de Alejandro Sanz en Metalovision? Pues si no lo tenéis muy claro, fue por unas declaraciones que hizo hace una semana acerca de cómo la música pasa al filtro de los años Él tiene seguro que su música lo ha pasado muy bien Y ponía un ejemplo de un grupo que no lo ha hecho Deep Purple Y ahí pues nos ha tocado un poco ¿Vosotros creéis que el corazón partido ha pasado muy bien los años? Y por eso queremos vuestros comentarios ¿Crees que la música tiene fecha caucidad? ¿O piensas que Alejandro Sanz directamente se le ha ido la olla? Pues queremos que dejes tu comentario en What the fuck, Alejandro, WTF, Alejandro En Twitter, Facebook y Youtube Y nos vemos el próximo lunes aquí en Metalovision.tv ¡Gracias! ¡Gracias!